¿Qué ves? Oscuridad Es hora de que los Jedi se acaben Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda Si el Imperio tiene esa clase de poder, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos esperanza Las rebeliones se basan en la esperanza No saben que venimos Aprovechad este momento La fuerza es poderosa Haz que diez hombres parezcan cien Aprovecharemos la próxima oportunidad Y la siguiente Sois rebeldes, ¿no? ¡Salvad la rebelión! ¡Salvad el sueño! ¡Gracias! Gracias por ver el video.